Buenas noches y bienvenidos a nuestra emisión central de CNC Noticias Eje Cafetero, hoy viernes 12 de junio de 2019. A continuación los invitamos a enterarse de los hechos más importantes de nuestra región con nuestros titulares. 18 personas capturadas de la denominada banda Los del Barranco, que pertenecerían supuestamente a la estructura de la banda delincuencial La Cordillera, fueron capturados en Rizaralda. Y las inundaciones no paran, esta vez le ha tocado a San Fernando y al barrio Futuro Bajo de la Ciudadela de Cuba. Más información en unos minutos en CNC Noticias. En nuestra información regular, un nuevo caso de homicidio se ha presentado en el barrio de la fachada de Armenia. Policía, Ejército y Fiscalía lograron en las últimas horas la captura de 18 personas sindicadas de conformar la estructura criminal de la banda conocida como Los del Barranco, que manejarían el microtráfico en La Virginia. En operación conjunta entre Policía, Ejército y Fiscalía, se logró la captura en las últimas horas de 18 personas en la operación Vitium, haciendo efectivas 18 órdenes de captura de presuntos integrantes de esta estructura delincuencial dedicada al microtráfico en el sector conocido como El Barranco, ubicado en el barrio San Carlos del municipio de La Virginia. Pero acá lo más importante es la calidad de las personas. Son personas recurrentes, 15 de ellas tienen antecedentes judiciales, dos de ellas tienen una condena por tráfico de estupefacientes y aquí se vitalizan generalmente los entornos escolares y los entornos de algunas unidades residenciales del municipio de La Virginia. De acuerdo con labores investigativas basadas en información aportada por Fuentes Humanas, se logró conocer sobre la existencia de un grupo de personas lideradas por una mujer apodada alias Tatiana, dedicada al tráfico de estupefacientes, teniendo como zona de injerencia los barrios San Carlos, Luis Carlos Galán, Expansión Norte, Balsillas, El Portal, Pío 12 y El Progreso en el municipio de La Virginia. Un importante número de personas que instrumentalizaban a menores de edad en la venta de estupefacientes en el municipio de La Virginia. Esto se da gracias a un trabajo que se viene desarrollando de judicialización desde hace seis meses, donde se pudo evidenciar el modus operandi de esta organización delincuencial organizada llamada Los Barrancos al servicio del GDO La Cordillera. Se logró evidenciar que los integrantes de esta organización se dedicaban a la comercialización de sustancias alucinógenas en dosis personales de diferentes tamaños, presentaciones y precios en los alrededores de entornos educativos y deportivos. En estos momentos están en desarrollo las audiencias preliminares, donde la aspiración de la Fiscalía es que queden a buen recaudo y que se les imponga una medida de aseguramiento de carácter intramural y se puedan sacar de circulación a fin de que no sigan atentando contra bienes jurídicos de la población de bien del municipio de La Virginia. ¿Cuáles son los cargos que se les están imputando concretamente? Concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes. Este concierto es agravado. ¿Se van a presentar más capturas en el marco de esta investigación o siguen avanzando para desarticular las bandas organizadas que operan en el departamento de Risarata? Para esta organización se habían pedido más capturas, lamentablemente no se pudieron materializar completas y se está a la espera de poder judicializar las personas que están pendientes de capturar. Al momento de la diligencia de registro y allanamiento, fueron incautados un total de 260 gramos de marihuana, 50 gramos de cocaína y seis celulares que eran utilizados para el desarrollo de la operación delictiva por parte de la estructura criminal. Y nuevamente las lluvias hacen estragos en Pereira y Dos Quebradas. Las fuertes lluvias de la noche del martes generaron inundaciones en sectores de la aurora baja, San Fernando, La Playa y agudizó la situación en los derrumbes en las principales vías del acceso a la ciudad. Eran las 12 de la noche en el barrio San Fernando, La Playa, en la ciudad de La Cuba y no paraba de llover. Los vecinos nunca pensaron que el río con sota que pasa enfrente de sus casas y que hoy vemos tan tranquilo empezó a salirse de su cauce. Primero llegó a la carretera y luego entró a las casas de esta zona y rumpió con todo el barro que vemos hoy. En algunos sectores el agua alcanzó a subir sobre los 60 centímetros, por lo que los habitantes salvaron lo que pudieron. Se inundó la casa, se llenó de lodo, hay pérdidas, mire sacaron muebles, comedores, hay mucha pérdida y mire los niños como están, llenos de lodo. Bueno, aquí estamos en comunidad todos reunidos y tratando de minimizar un poquito y ayudar a la ciudad a limpiarla un poco más. La construcción debió haberse extendido para poder generar un proceso de canalización completo hacia otras manzanas que siempre se han visto perjudicadas. Entonces esa sí es una petición muy respetuosa tanto para el consejo, para el señor alcalde, como para las entidades a las que corresponden y a todos nuestros políticos que en estos momentos están en campaña para que realmente nos ayuden a colocarle mano a que se repare un poquito más de esta zona y a que se extiendan las construcciones. Los habitantes de estas casas tuvieron que armarse con escobas y trapeador en mano para sacar el agua de la sala, cocina y habitaciones. El río se metió y nos inundó la casa y hemos botado mucho material de la universidad, de mi esposo, perdió muchos libros, trabajos de la universidad, en Ceres y la casa mire cómo me la volvió. Cuando menos pensábamos ya el río estaba salido y no pudimos rescatar pues nada. ¿Ya ha perdido? Pues colchones, la mayoría de los colchones, la ropa, los zapatos, la nevera, la lavadora, todo se inundó. Ana Milena es una de las víctimas de la crecida del río en San Fernando, es cabeza de familia, tiene dos hijos, se gana la vida haciendo arepas y el río acabó con su pequeño negocio, el único sustento para mantener a su familia. Se me inundó todo, yo tengo un negocito de arepas, perdí todo, soy madre cabeza de familia, tengo que responder por mis dos niños y se me perdió todo, necesito que me colaboren, que me ayuden para recuperar mis cositas, para seguir trabajando. El río se lo llevó todo y para muchos en esta zona sus enseres no se pudieron recuperar. Perdimos todos los muebles que teníamos ahí porque nosotros no íbamos de acá, nosotros venimos hace año y medio, dos años ya y vivimos aquí con el hijo y la nuera y vivimos aquí nos pagan el arrendito, pero perdimos todo. ¿Qué seres perdieron? Las camas, los muebles, la losa, todo lo que había ahí porque nosotros estábamos por allá arriba cuando se vino y no pudimos entrar a nada, a rescatar. Cuando entramos aquí no podemos entrar adentro porque se entra un lodo hasta la mitad de la pared. Y pasó el carro de la basura, quienes fueron testigos de todo lo que no pudieron recuperar los vecinos. He visto también que sacaron equipos, casi los materiales, lo que son salas, colchones, lo que ha molado mucho, lo que el agua absorbe, lo que daña el agua. Los ciudadanos se unieron todos a limpiar las calles del barrio, sacando barro y agua cuando llegó el alcalde a escuchar sus historias. Pero aquí también vienen las ayudas humanitarias, colchonetas, frazadas, que sé que se afectaron mucho. Yo quiero felicitar a la comunidad, porque es una comunidad muy cívica, solidaria, desde las tres de la unida, desde las tres de la mañana ellos mismos salieron a trabajar, a ayudar y ya tienen una cara distinta, porque aquí estaba muy distinto, ya tiene una cara distinta. La idea es que ellos sigan ayudándonos, retirando este material y luego traemos a bomberos para terminar de limpiar, pero primero ellos que sigan trabajando. Las lluvias y los deslizamientos se ha decretado la calamidad en toda la capital risaraldense, dado que en otras zonas de la ciudad, como la variante La Romelia, El Pollo, Caracol, La Curva, Brisas del Consota y la zona del Colegio de Ogracias Caldona no se salvaron de las lluvias. Y el sector conocido como el Futuro Bajo también padecen las inclemencias del invierno, quizás con más rigor por los escasos recursos económicos que poseen quienes allí habitan. Buscamos el barrio Bajo Futuro, ubicado en la ciudadela Cuba, uno de los más afectados por el río Consota después de San Fernando. Justo llegamos y desde lo alto se podía divisar todas las casas hechas con esterilla y guadua para soportar el frío y la humedad de la zona. Sus caminos aún en tierra sin pavimentar, llegamos y pudimos ver como algunas casas de esta zona tan vulnerable había sufrido la crecida del río la noche anterior. Estaba prácticamente todo el mundo estaba durmiendo, cuando se larga a llover nosotros no dormimos porque estamos monitoreando el río, cuando vimos que el río se entró lo único que hicimos fue llamar a los vecinos para que pudieran salir, evacuar y sacar los niños pequeños que hay acá, porque aquí hay muchos niños pequeños y hay ancianos. Mi zozobra era que yo había acabado de llegar con mi esposo de una operación que le habían hecho en la rodilla y resulta de que mi esposo me decía, acuérdese, mi hijo se está cansadita, entonces le decía yo, no mijo, yo no sé, yo tengo una cosa, yo era para el patio, yo era para el frente, para la puerta del frente y cuando menos pensé uno de mis hijos salió corriendo, mamá no se va a acostarse dentro del río. Claro, cuando nosotros salimos a la puerta ya se nos había entrado el río, también les colaboramos con lo que era agua, panelita, café, ropa para niños que no tenían, subieron mojaditos y no, y la gente pues como decía la compañera llorando por lo que el río se había metido, todos los que quedaron danificados, se les llevó la cama, ropa, hay muchos que no quedaron con nada. Y es que el río con sota se encuentra a cuatro metros del bajo futuro de estas casas donde ayer se subió el agua y perdieron parte de sus enseres. Esta es la quinta vez que el río irrumpe con fuerza en esta zona, por lo que ahora algunas familias no pudieron salvar las aves que tenían para consumo propio. Varias familias siempre están afectadas, perdieron colchones, perdieron ropa, resulta y sucede que a nosotros no nos afecta mucho por lo que la casa está siempre alta, pero sí a las demás casas, a pesar de que las casas pueden estar muy altas pero el agua tiene su poder y varias casas, de hecho se derrumbó un cerco de pollos que no creían que iba a caer, me tocó evacuar a la familia. Y es que a pesar de que muchos dicen que estos terrenos son de invasión, ellos insisten que los han comprado, que pagan el agua y la luz, como cualquier ciudadano. Ayer estuvieron los bomberos tratando de ayudar en una zona que está próxima al río con sota. Este barrio se fundó hace 10 años con 4 familias y compraron estos terrenos a 3 millones de pesos sin tener en cuenta que era una zona de alto riesgo, riesgo que ahora hay en varios puntos de la ciudad. Tenemos afectaciones en el sector de parque industrial hacia el Pital de Combia, tenemos afectaciones en la vía La Siria, tenemos afectaciones a la vía Combia, todos se están haciendo atendidos en este momento. Tenemos apoyo de los gremios de la construcción al respecto, nos han venido apoyando con maquinaria y apoyándonos específicamente en las labores. Eso con respecto a deslizamientos. Con respecto a inundaciones, el día de ayer tuvimos desbordamiento del río con sota en el sector de Brisas del Consota, el sector de La Playita, San Fernando y el sector del Futuro Bajo. Tenemos alrededor de 200 viviendas inundadas por esta situación. De momento se están realizando 18 revisiones, la DIGER, la CARDER y gestión de riesgo están aunando fuerzas para seguir los protocolos correspondientes como parte de los organismos de socorro. Mientras, los habitantes del Bajo Futuro esperan más ayudas para paliar parte de la emergencia junto al río. Policía, Ejército y Fiscalía juegan un papel importante en la emergencia que se vive en la ciudad de Pereira. Incluso con pala en mano ayudan con las labores de remoción de tierra para rescatar a víctimas de derrumbes y hasta despejar vías para mejorar la movilidad. Con la situación que vive la región, producto del fuerte invierno, miembros de instituciones como Policía, Tránsito, Defensa Civil, Ejército, Bomberos, Cruz Roja y Fiscalía toman roles que habitualmente no les corresponde, pero que a la hora de atender una emergencia pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte de un ciudadano. Bueno, en las últimas horas y a causa de la lluvia que ha sido a nivel nacional, pues Pereira no ha sido ajena a este problema. Es así como tenemos en toda el área metropolitana, algunos deslizamientos. Uno de los más importantes se nos presentó ayer con el desfortunio de cuatro personas que han sido rescatadas, fallecidas. Tenemos efectivos de la policía, en un total de 80 efectivos que están ayudando a la evacuación de las viviendas. Tenemos algunos vehículos junto con el Ejército Nacional también, con su personal, para ayudar al traslado de esos elementos de las personas a otro lugar, mientras se llevan a cabo los estudios necesarios en la zona. Militares, policías y guardas cambian sus implementos por palas para sumarse a la heroica labor de entidades que, como los organismos de socorro, realizan para ayudar a los demás sin dudarlo y siempre con voluntad de servicio. Bueno, desde el día de ayer estamos apoyando a la Alcaldía Municipal de Pereira en la calamidad que sufrió con 30 efectivos distribuidos tanto en el sitio del evento como en el conjunto residencial, brindando seguridad y ayudando a evacuar a estas familias para garantizarles su vida. La Fiscalía también aporta su granito de arena con el equipo especializado para buscar posibles víctimas y agilizar el proceso de quienes esperan recuperar los cuerpos de las personas que lamentablemente pierden la vida en las diferentes emergencias. Claro, desde el día de hoy a las 6 de la mañana la Fiscalía está apoyando con los caninos que son los únicos a nivel nacional que están preparados o capacitados para encontrar cuerpos bajo tierra. Adicional a ello, se tiene un grupo de CTI en el lugar donde ocurrieron los hechos que están apoyando y seguirán apoyando hasta culminar las actividades. Y ahora los invitamos a que nos acompañen en nuestro primer corte de comerciales y ya regresamos en CNC con más noticias. Hace 14 meses encontré una gran familia. Se trata de la optómetra Patricia Tavares. Encontré el mejor servicio con honestidad, profesionalismo y mucho amor. Gracias. Hola, soy Diana Patricia Tavares. y quiero invitarte a que hagas parte de esta gran familia. Vas a encontrar mucho amor, mucho profesionalismo y sobre todo mucha honestidad. Te esperamos. Comodas habitaciones para 16 personas con baño privado, directv, wifi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda la renta en el corregimiento de Compia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descanso en el eje cafetero. En síntesis. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis. En síntesis. Domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche, por el canal CNC. Hola a todos, mi nombre es Joan Cano. Y estoy aquí en mi pastelería, feliz y contento de compartir con ustedes en este 2019. Conoceremos personas espectaculares, recetas increíbles. Y aquí en el canal CNC, el canal de nuestra gente, todos los viernes a mediodía estaremos con ustedes. No se lo pueden perder. Recetas increíbles en la pastelería con Joan. Y los invitamos a dar un recorrido por los hechos más destacados en la región en las últimas horas en nuestra sección regional con nuestro compañero Cristian Daniel Ospina. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a toda la información regional e interés internacional. Un nuevo caso de homicidio se ha presentado en el barrio La Fachada de Armenia. Cabe resaltar que hace menos de 20 días se ha presentado un homicidio en este barrio. Como Miguel Ángel Garzón Piñeros, fue identificada la víctima que fue ultimada por sicarios que le dispararon en repetidas ocasiones. El hecho ocurrió a las 9 y 30 de la noche de este martes, cuando el joven se encontraba en la Manzana 2 del barrio Nuevo Berlín de Armenia. A pesar de que residentes del sector levantaron del piso al muchacho y lo trasladaron en un carro particular hasta la clínica La Sagrada Familia, las heridas fueron mortales. Sobre las capturas de los responsables del hecho mortal, las autoridades todavía no se pronuncian al respecto, a pesar de la inspección técnica a la escena del crimen y el cadáver. Ana María Fríez, gerente general de Artesanía de Colombia, informó que durante nueve meses cerca de 245 artesanos del Quindío harán parte del programa Laboratorio de Innovación y Diseño, que busca preservar los oficios tradicionales. En total son siete los municipios participantes. Armenia, Salento, Finlandia, Quimbaya, Córdoba, Circasia y Caracá. Este grupo recibirá asistencia técnica integral, donde se enfocan en el mejoramiento y acompañamiento en procesos productivos para el desarrollo de productos, aprovechamiento de material desecho y recuperación y mantenimiento de maquinaria. Asimismo, se seleccionarán de todo el país a 20 comunidades, que recibirán subsidios permanentes a lo largo del año para que participen en el circuito de ferias apoyados por Artesanías de Colombia, lo que les permitirá generar ganancias netas. Será un premio para los participantes de los laboratorios que más se destaquen. Había preocupación en Manizales por la tala de árboles en una zona en construcción. Ahora el gerente de Aguas de Manizales dijo que estos no se removerán. Las obras del tramo 1 del boulevard El Cable Batallón comenzaron esta semana y se extenderán hasta octubre. Este martes, al ver la intervención en el andén del separador frente a la sede de arquitectura de la Universidad Nacional, ciudadanos preguntaron si los árboles se iban a talar. Como ocurrió con unas 40 especies en septiembre del año pasado, en otra parte del paseo de Vizcaya. Alejandro Estrada, gerente de Aguas de Manizales, indicó que en el primer tramo nunca se contempló reubicación de ningún árbol. Agregó que en este punto hasta el puente Vizcaya aumentarán el andén, adecuarán un paso pompeyano en el cruce de cable, mejorarán luminarias y cambiarán redes de acueducto. Las obras en este tramo se retrasaron ya que para intervenir en el andén de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, debían contar con el permiso del Ministerio de Cultura. El tramo 1 de la obra Boulevard Cable Batallón la realizan en conjunto la Alcaldía, Aguas de Manizales y el Imbama. Después de ser detenido el director de la revista El Congreso tras la agresión que realizó a una periodista, hoy se conoció que fue dejado en libertad. Tras pasar menos de 24 horas detenido, fue dejado en libertad el director de la casa editorial Revista del Congreso, Gustavo Hernán Castro, quien fue denunciado por la periodista Marjorie Andrea Carvajal Suárez por lesiones personales. Aunque se anunció que la decisión fue producto de una conciliación con la víctima, ella lo desmiente y dice que no ha llegado a ningún tipo de acuerdo con su agresor. Los hechos fueron denunciados a través de dos videos que se hicieron virales en redes sociales, en los que se evidencia cómo Carvajal, junto con otra compañera, llegan al edificio Banco de la Costa, sobre la calle 12 con décima, a la oficina de Castro para erradicar una cuenta de cobro por, según señalan, el pago de un mes que trabajaron en el medio de comunicación. La periodista aseguró que ha recibido apoyo y solidaridad por parte de las autoridades y del distrito. La fiscalía aseguró que, a pesar de que Castro fue dejado en libertad, continuará vinculado a la investigación por las agresiones. ¿Se imagina usted tener un vuelo y que lo retrase en siete horas? Porque un viajero confundió la puerta del baño con la de emergencia. En un vuelo entre Gran Bretaña y Pakistán, un pasajero provocó un gran retraso y por poco un accidente después de que abrió la puerta de emergencia de un avión, porque creía que lo conducía al baño. El error se produjo cuando la nave aún no había despegado. El vuelo se retrasó siete horas, pues el personal del aeropuerto tuvo que hacer varios chequeos de seguridad antes de despegar. El pasajero, a quien la empresa no identificó, abordó el vuelo 702 de Pakistán International Airlines, que saldría el viernes de Manchester, Reino Unido, y tendría destino en la isla Mama, Akistán. Después de que el pasajero abrió la puerta, las 40 personas que iban en el avión fueron desalojadas durante largo tiempo. Solo horas más tarde pudieron subir de nuevo. Hasta aquí toda la información regional e interés internacional. Nos vemos mañana con más noticias. Ahora vamos a nuestro segundo corte comercial y ya regresamos con más información en Canal CNS. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. ¿Tiene problemas de cualquier naturaleza? ¿Acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo? Puede verme. Lo invito para que solucionemos su problema. Envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, Su Destino y Los Sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? ¿En amores, viajes o negocios? La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud, inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles, club de natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento, Villa Olímpica, informes al 337-5810. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Fabio Román, el poeta enamorado. Quiero invitarlos para que tengamos un encuentro con el amor, una cita con el recuerdo. Todos los sábados a las 8 de la noche y domingo 5 y 30 de la tarde en Las Más Apasionadas. Recuerden, somos el canal de nuestra gente. Y el marco político de la región llega a CNC Noticias con Marco Antonio Pérez. Hola, cordial saludo. El exgobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, es oficialmente candidato a la gobernación de Risaralda, o así lo anunció oficialmente entre los medios de comunicación. La principal disyuntiva de carácter jurídico sobre la doble militancia la resolvió el exmandatario diciendo que adelantó por lo menos tres conceptos ante el Consejo Nacional Electoral. Y en los tres conceptos de magistrados le indican que no lo obliga el concepto de doble militancia, ya que él se inscribió como precandidato a la gobernación de Risaralda dentro del Partido Conservador, con unos mecanismos, encuesta, consulta, convención, pero que no se cumplieron. Dice él, el candidato conservador fue escogido a dedo por la directiva, por lo tanto, y después de tanta insatisfacción que ha expresado y después de elevar esas consultas, indica, según él, que no lo obliga esa legislación de la doble militancia a permanecer en el partido. Eso, ante todo, y según conceptos jurídicos, son conceptos, no obligan. Es decir, siguen las consultas, pero por ahora el exgobernador ya ha oficializado su candidatura a la gobernación, que empezará a organizar. Dice, además, que tiene por lo menos cuatro invitaciones de partidos políticos. O las ha tramitado, o ha hablado, o le han dicho, para avalarlos, por lo menos cuatro partidos políticos distintos que avalarían su aspiración a la gobernación de Risaralda. Solamente han hablado, es decir, no hay nada oficial todavía. Se especula que de pronto lo podría avalar cambio radical, pero también dicen, fuentes cercanas de ese partido, que todavía no está concreto ese hecho. Es decir, está en veremos. Por ahora, el exgobernador ha dicho que tiene los conceptos de los magistrados del Consejo de Estado en donde lo liberan de la doble militancia. Miraremos a ver qué pasa. De otro lado, también se conoció la decisión del partido de la U de avalar a Juan Carlos Valencia, exdiputado de esa colectividad, como candidato a la alcaldía de Pereira. Es decir, se van conociendo ya quiénes pueden con las firmas, quiénes no, qué partidos llegan. Llega como el momento de las definiciones. Bastante tarde que ha estado ese tema acá en el departamento de Risaralda. Y hoy miércoles 12 de junio se celebra el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. En CNC Noticias les contamos cómo está la región en este tema. Este miércoles 12 de junio se celebra el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. En la región, las cifras, aunque bajas, siguen mostrando que es un fenómeno contra el cual hay que luchar. Para nadie desconocido de que Risaralda es uno de los departamentos con más índice de trabajo infantil. Este dato lo ha suministrado el DANE, pero tenemos que ser muy conscientes que ese 13.8 que hemos venido los últimos siete años, mostrando en cifras, hay que desgregarlo. Hay que desgregarlo en el sentido de que el 9.4 es el trabajo infantil ampliado, lo que significa que aquí se tienen en cuenta los niños que desarrollan labores en el hogar. Pero se tienen y se contabilizan como trabajo infantil. Y ese otro 4.6 y efectivamente son los menores que se encuentran trabajando. Nosotros no podemos desconocer de que un menor no es que esté absolutamente prohibido el trabajo para él. Existen las autorizaciones que al Ministerio del Trabajo previo, el cumplimiento de unos requisitos legales, cuáles, que el niño esté estudiando. ¿Cómo combatir la explotación y enseñarle a los menores la importancia del trabajo honrado? Este es un reto que solo los padres con amor pueden inculcarle a sus hijos y donde los empresarios de la ciudad tienen un compromiso. Nosotros desde la empresa privada, el sector privado, somos una empresa que lleva más de 12 años aquí en Pereira y nosotros queremos, a través de nuestro programa empresarial, responsabilidad empresarial, social y empresarial, que queremos llegar a la comunidad, a comunidades con educación diferente, es decir, talleres como youtuber, como fotografía, educación financiera, inteligencia emocional, emprendimiento, a estas familias que tienen trabajo infantil o que están en riesgo de trabajo infantil. Entonces eso es lo que nosotros hacemos en este momento. Tenemos un programa que lo estamos manejando en Las Brisas, Villa Santana, son la intervención de cinco familias, más o menos son 10, 12 niños, dándoles estos talleres, ya llevamos dos meses, nos ha ido muy bien, hemos tenido muy buena acogida en el sentido que hemos tenido persistencia de los niños y con los padres y las familias también hemos tenido intervención. Desde UNICEF se busca socializar la lucha que busca que los menores de edad puedan disfrutar de su infancia y garantizarles el derecho a la educación. Digamos que ambas son, digamos que son, son, si se ponen a contrastar a veces hay, digamos que rastros de ambas, porque a veces la explotación infantil tiene que ver con aspectos inclusive que transgreden lo laboral, sino que son niños que no les pagan, niños que no les dan ningún tipo de prerrogativa prestacional ni laboral, sino que son dominados por un adulto por lo general o por un grupo que está, digamos que al margen de la ley y los pone a trabajar en actividades, por ejemplo el caso de los niños que son soldados o que trabajan en las guerrillas. Y hora de conocer en CNC el pico y placa para el jueves 13 de junio. ¡Suscríbete al canal! La Agencia Espacial Estadounidense afirmó que la entidad se abrirá para el año 2020. La Estación Espacial Internacional estará destinada para turistas y empresas. El costo estaría en un alrededor de 58 millones de dólares. Según el director adjunto de la estación, la NASA autorizará dos misiones cortas de astronautas privados por año. Aproximadamente 30 días durarán estas misiones y podrán asistir hasta una docena de astronautas privados, los cuales podrán visitar la estación cada año. Habrán dos compañías encargadas de transportar a los astronautas privados, puesto que actualmente se encuentran desarrollando vehículos para la NASA. También serán las encargadas de escoger a los respectivos turistas y cobrar el viaje. La mula ha sido por generaciones una amiga de los campesinos y una herramienta de transporte en Colombia, pero especialmente en el eje cafetero. Este video nos muestra el transporte en mula en medio de caminos de trocha en época de invierno. La policía capturó a Pedro Ignacio Díaz Pérez, el hombre señalado de cometer abusos sexuales a mujeres en el transmilenio. Ignacio se hizo conocido por la denuncia que realizó Luis Rojas. La joven publicó un video en el que relató cómo este hombre se habría sentado al lado de ella para intimidarla con arma y posteriormente tocarle sus partes íntimas. En el video que iba acompañado con una foto del agresor se hizo viral y poco después varias mujeres comenzaron a hacer públicos sus testimonios similares a los de la joven en los cuales se involucra el mismo hombre. Las autoridades invitaron a las víctimas a denunciarlo con el fin de tener pruebas en contra del sujeto para procesarlo. El Senado aprobó el proyecto de ley que busca prohibir el uso de plásticos en la isla de San Andrés. El representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada, fuerte defensor del medio ambiente, sostuvo que la industria plástica no se imaginó el apoyo tan contundente al proyecto. En ese sentido, se espera que la normativa empiece a regir en el 2021, ya que el proyecto deberá pasar a la conciliación y luego a la sanción presidencial. Gracias por habernos acompañado en CNC Noticias hoy miércoles 12 de junio. No olviden que mañana tenemos una cita a la 1 y 30 de la tarde con el informativo de mediodía CNC Noticias Eje Cafetero y nuevamente a las 8 p.m. en nuestra emisión central con los hechos más importantes de la región. Que tengan una feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias!